MATOSO 223 Este día nos hemos venido acá con mi hermano A grabar un poco de ¿Cómo se llama esto? Hiking Hiking A caminar, hiking Estamos en el área de Redding Aquí en Conérico Redding, estamos en la ruta 53 De Redding y Weston Pueden ver el ráculo de Weston Estamos entre Weston y Redding Esta área pertenece a Redding Vamos a tratar de llevarles un poquito De lo que es El Hiking 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 Perdón La mala interpretación La mala Pero bueno pues vamos a tratar de llevarles unas imágenes Muy bonitas, espero que nos acompañen Tan cordialmente, invitado a que nos Vean en este video Gracias, nos vemos En un ratito Ese es el camino que vamos a tomar Vámonle Vámonle caminando Entramos de una vez Sí Vamos a ver La boleta Ahí para decir Como dice A mi hermano Buenos días Buenas tardes Los que nos van a ver en este Saludo a Jairo Sandoval Y Mako Sandoval Matoso 23 Matoso 23 Estamos aquí Un domingo Muy fresco Muy fresco La verdad Está un poco fresco Pero no se siente tanto frío Está un día perfecto para venir a caminar aquí en las montañas Y nada A ver con que nos encontramos acá Está una pequeña reserva de agua Vamos a ir a ver Nunca hemos venido acá Primera vez estamos explorando y queremos transmitirles imágenes nuevas para que usted tome un tiempo para caminar para disfrutar un día de campo con su familia Si usted vive aquí del área de Conérico Es un lugar muy bonito para venir con sus niños o para las personas que quieren hacer un poco de ejercicio, ejercitarse Entonces es una muy buena opción Ya hace rato estábamos con mi hermano queriendo venir a este lugar Muy bonito para hacer ejercicio y para llevarles algo diferente, verdad Y cargarme con su equipo de Un cartón No es que me haga falta el bastón Sino que Cuando usted va hacia las montañas un bastón o unas ¿Cómo se llaman esas cosas para cycling? Como unos sticks Como unos palos Para que usted se ayude para subir Como yo como no tengo lo de cuando trae el bastón Para apoyar Para apoyar las patas No es que esté no es que esté chenco, pero poquito, todavía no necesito bastón, pero si te apoya bastante actividades, hay mucha naturaleza, aquí se dice que hay varios animales montescos como también aquí hay zorras, zorros, osos, hasta osos dicen que hay también, ojalá que no nos encontremos uno por ahí, no queremos encontrar ningún oso ni un pie grande, andamos en búsqueda de pie grande y los Henderson, aquí tenemos la descención de Matoso 23 está feo, dice que cuando tenía como 20 años, 21 más o menos, subimos el volcán de agua en Guatemala, en Antigua, y la verdad que ya los años no pagan por gusto, me he puesto un poco descender, dice aquel no es que las lesiones del deporte pues hacen efecto y nada, que fue, comentar que es lo que, que fue lo que te hicieron en la rodilla, dice que cuando yo tenía 23 años, yo jugaba fútbol en el, en el campo del Vistra de Tecapa, Defensón Pérez, Defensón Pérez, libero, entonces, yo me acuerdo que había jugado en la mañana, había jugado, está más o menos, no está tan grande, sí, no está tan grande, no está tan grande, no está viejo ya, entonces yo había jugado un partido en la mañana de fútbol, y tenía que ir a jugar también al campo Marte, ese campo Marte, está allá en la, en, a las afueras del Estadio del Ejército, allá en Guatemala, para los que conocen la ciudad capital, el estadio, el campo Marte, está ahí, a las afueras del Estadio del Ejército, ahí, me acuerdo yo que estábamos jugando fútbol, y ese día, pues yo jugaba de defensa central, en el Vistra de Tecapa, pero en el campo Marte, yo iba como refuerzo, y pues, jugaba de delantero, me acuerdo que una jugada, no muy peligrosa, brinqué en el aire, buscando el balón, como te pasó a vos, te ahora cuando te golpeaste la cabeza, sí, sí, yo brinqué en el aire, y el muchacho que peleó el balón conmigo, pues, malintencionado, me pegó un codazo, cuando él me pegó el codazo, mi, yo caí, cuando caí, eh, las rodillas, se me fue totalmente para atrás, esta, se me fue para atrás totalmente, tenía yo apenas 23 años, era un jovencito que, cuando agarraba el balón, yo sentía que volaba, pero pues, esa lesión me, me trajo efectos secundarios, me tuvieron que hacer una terapia, después de la terapia, pues, no quedé bien, y me tuvieron que operar, me tuvieron que operar, eh, pasé 10 años de jugar fútbol, hasta que vine aquí a, conérico, volví a jugar fútbol, ya con la ayuda de una rodillera especial, ahorita no cargo nada de rodillera, para que vean la rajada, va, todo operado, fuero Germa Monster, todo remendado, entonces, porque mire que no son casacas, va, es por eso el bastón, si, la verdad que, ahorita últimamente, si me he estado afectando, no puedo, me hace muy difícil trabajar de rodillas, pero bueno, si hay que hacerlo, ni modo hay que hacerlo, va trabajo es trabajo, muy bonita, se mira esta imagen, así, vos caminando, ahí, sí, y conversando ahí con el público, entonces, esa, esa es la razón por la cual, pues, si, me afecta un poco la, el caminar, pero nada, aquí estamos, lo hacemos, eh, el trabajo, como yo le digo a los amigos, usted agarre su trabajo, no como un trabajo, sino que haga de cuenta, a mí me ha tocado subir, tallo, del primer nivel, hasta el tercer nivel, así, en el lomo, teniendo la dificultad de la rodilla, pero yo no lo tomo como un trabajo, sino como una, como que estuviera haciendo ejercicio, no le pongo la mentalidad que es un trabajo, sino que digo yo, bueno, como que estuviera haciendo ejercicio, ¿me entiende?, entonces, así es como el cuerpo engaña, la mente engaña al cuerpo, y nada, aquí estamos tratando de estar activos, no es que yo necesito la muleta, simplemente la traje, simplemente la traje, para apoyo de la rodilla, y para poder salir de aquí también, debíamos de haber dejado pedacitos de pan ahí, para cuando salgamos, igual que Hansel y Gretel, lo vamos a perder, no es por el carro, imagínese que le gana la noche, uno aquí está, de frillazo, y mi comida, no, aquí traigo el pan, el pan que le daba a la Sandra, pero como no, no va a gastar en la casa, se le perdieron un rico y delicioso pan galleta, bueno, así fue la historia de mi accidente en la rodilla, lamentablemente, pues, cuando uno es chamaco, no mide las consecuencias del deporte, yo, pues, iba a jugar, jugaba un partido los sábados en la tarde, después de que salía a trabajar, y después el domingo jugaba dos, hasta tres partidos, yo el lunes he llegado al trabajo destrozado, pero uno es así, ¿me entiendes?, es imparable, es lo que uno hace, el amor al deporte es más fuerte que el sufrimiento, yo tenía un amigo que le decíamos, el viejo, pues, era un señor ya mayor, y él me decía, Maquito, jugaba un partido bien jugado, no necesitas esforzar tu cuerpo, porque te puedes lesionar y te vas a repetir, vive, hasta la fecha yo me arrepiento, ¿verdad?, porque hay mucha gente que tiene la misma edad que yo, y se ven bien, caminan bien, lo que pasa es que hay un momento en el fútbol, ¿verdad?, que uno pierde el dominio propio, y uno se mete tanto al fútbol y uno da todo por nada, todo por nada, porque a la larga usted se queda solo, y ni el técnico, ni los amigos, ni el deporte, te devuelven la salud, para ustedes jóvenes que juegan a fútbol, uno sí, de verdad, que yo, mi hermano sabe que cuando yo jugaba, yo hasta me enojaba, gritaba, y jugaba por la Coca-Cola, un litro de Coca-Cola, y nos peleábamos con el otro equipo, y, imagínense, yo me entregaba de cuerpo y alma al fútbol, y a la larga, no agradecen, pero bueno, dice el dicho que lo que uno haga, lo tiene que hacer con calidad, igual en su trabajo, como en el deporte, esfuercese si quiere, hacer cosas grandes, de nosotros también se acuerdan en la colonia, digo yo, bueno, de nuestra generación, mi hermano y yo, pues tuvimos la dicha de jugar, y fuimos, tal vez no fuimos los mejores, pero fuimos, hicimos, hicimos historia, no fuimos los peores, tampoco del equipo, hicimos historia en la colonia, de historia de los, de los antiguos, de los jugoleros, todo el mundo se acuerda del equipo, ¿cómo se llamaba el equipo? el lacio, el lacio, pero al principio, ¿cómo se llamaba? vagabundos, teníamos, bueno, yo jugué en varios equipos, un equipo de un señor que le decían, el sapo, este señor, tenía un equipo que se llamaba Hamburgo, fíjense bien, yo tenía como 17 o 16 años, más o menos, cuando yo empecé a jugar categoría libre, este sapo, o el equipo de Hamburgo, me acuerdo yo perfectamente, jugaban a las 7, yo estaba a las 6 y media, en el campo, porque me gustaba el fútbol, era el primerito que llegaba, y a veces, ajustaban, a todo el equipo, y me dejaban a mí la manca, siendo yo el primero que llegaba al campo, pero yo era el chavaquito, ¿me entiendes? durante dos años, yo estuve, llegando temprano, y nunca fui titular, hasta que se le quebró el defensa central, el defensa titular, lo partieron al negro, y me acuerdo que el sapo, me metió al equipo, ya como titular, cuando yo no tenía defensa, entonces me acuerdo, yo terminé el campeonato, eso siendo titular, porque no estaba el defensa, en el siguiente año, me dijo, Marco me dijo, necesito que sigan jugando con nosotros, de defensa, y le dije, no, ya conseguí otro equipo, me fui, como dos años, calentando bancas señores, pero eso es el amor, cuando uno le tiene amor, a lo que hace, y al deporte, nunca fui bueno, así, en ese tiempo, pues era chamaquito, no tenía la fuerza suficiente, y me discriminaron, fui discriminado, también, en ese, en ese sentido, creo que todos hemos pasado, por esa, ese, ese camino, no de que, no confían en ti, sí, pero quizás, porque ven, porque quizás, que ven, que uno no tiene, la experiencia, pero uno tiene toda la gana, todo el corazón, de uno querer superar, temprano llegaba yo, cuántos minutos más, bueno, pues ya, estamos casi llegando, a lo que es el lago, que vamos a ir a visitar acá, ya llevamos un, un tramito ahí, caminando, estamos a punto de llegar al lago, vamos a dejar este video por acá, y regresamos en algún momento, no se pierdan el próximo video, vamos a grabar ahí, por donde está el agua, para que vean, que no está completamente caliente, todavía hay frío, así que, nos vemos, hasta la próxima.